José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, indica que las consecuencias de reformas y adiciones a la Ley de Concertación Tributaria aprobada hace dos años se ve reflejado en el anuario estadístico publicado recientemente por el INSS, en el cual se detalla que entre 2017 y 2019 se perdió un promedio de casi 200.000 empleos. Otro elemento es que las empresas con esta reforma lo que les han estado haciendo es quitando flujo y eso se traduce de alguna manera en que tenemos efectos obviamente negativos que se ven reflejados en la competitividad de los sectores nuestros que están dentro del sector privado. Esto se traduce en efectos de alguna manera que no llegan, descapitalizan de alguna manera a las empresas, al quitarle el flujo a las empresas, pues lo que estás haciendo es provocando una serie de efectos negativos, como por ejemplo el tema de no la reinversión de las utilidades porque no hay utilidades. Aguirre recomienda ajustar el monto mínimo exento del impuesto sobre la renta IR del trabajo al costo anual de la canasta básica para proteger el salario de los trabajadores y así estimular un mayor nivel de consumo, ya que a su criterio el ajuste salarial solo beneficia al trabajador formal. Lo que más se ha insistido es en reducir en general lo que son las alícuotas del pago mínimo definitivo, que es donde las empresas se están quedando sin flujo, donde al no tener flujo no invertís, no aumentas tu capacidad de poder producir, no logras por lo tanto generar empleo. Y esto es uno de los elementos que son fundamentales dentro de lo que se está planteando. Otras cosas obviamente están relacionadas a cómo reducir, ajustar, pues en este sentido, el monto mínimo exento del IR de las rentas del trabajo al costo anual de la canasta básica. Este jueves el COSEP mediante un comunicado hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que dé a conocer y evalúe los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la reforma tributaria. De igual manera piden discutir y acordar las medidas de ajuste que permitan mejorar su implementación.